Vamos con información para jubilados nacionales, a ver, jubilados cobran hoy, ¿dónde? Los beneficiarios de haberes que no superan los 2.457 pesos, cobran hoy los terminados en 2, mañana los terminados en 3. En 3, bien, vamos con información para los provinciales, asignación, perdón, universal por hijo, primero. Hoy cobran los terminados en 2, mañana los terminados en 3. Bueno, muy bien, vamos con más información de cobro, ahí está, derecho complementario, atención. Unas 535 mamás en situación de vulnerabilidad percibirán desde hoy la asignación por nacimiento. Pueden cobrar hasta el viernes 19 de este mes el derecho complementario por nacimiento en las sucursales designadas del Banco de Córdoba. Muy bien, vamos con asambleas municipales, ¿hay? Hoy no hay asambleas en la municipalidad, informaron desde el PSOE. Muy bien, los muchachos, muy bien, muy bien. Bueno, saludos, saludos para todos los muchachos, que la pasen lindo, trabajando, atendiendo a la gente rápido, sin hacer cola, todo rápido, ágil. Hagamos un día de festejo en la municipalidad trabajando a punto para terminar todos los trámites parados, las carpetas, todo. Agilicemos, saquemos todo lo que está tratando. ¡Gracias! Gracias.